¡Hola, mis amigos! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Crossing New Horizons. Hoy es 7 de agosto y son las 8 y media. Bueno, más específico, 8.37 de la noche. ¿Por qué estoy grabando de noche este episodio? La verdad es que no tiene ningún objetivo en particular. Uy, ¿están viendo eso? ¿Están viendo eso? Hija de tu madre. Rayos. Ok, ven ese puntito que está merodeando por ahí. Ese es un insecto y se trata de un mosquito que creo que, no sé si lo atrapé en video, pero hay varias cosas que quiero contar para este episodio. La primera, estuve haciendo muchas cosas fuera de cámara porque necesitaba prepararme para lo que se viene más adelante y ese árbol que tiene dinero me acaba de arruinar la explicación, pero no pasa nada. Vamos por partes. La primera, si recordarán en el episodio anterior, Tom Nook nos había pedido que pusiéramos la carpa o la tienda, la casita de Sócrates. Y pues al día siguiente ya tenemos la carpa de Sócrates, así que ya podemos llevarle insectos, peces y demás cosas. Y aparte, como se dieron cuenta, ya tengo mi propia casa, así que pues era otra de las cosas que decía que iba a pasar al día siguiente. Yo sé que a lo mejor y no es el día siguiente, pero como les digo, estuve haciendo varias cosas fuera de cámara para prepararme bien para lo que se viene. ¿Por qué? Porque una vez que pasó todo esto, me puse a juntar materiales. De hecho, si se pueden fijar, quité toda, 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 toda la maleza y me estuve dedicando a buscar materiales para poder venderlos y comprar. Uuuu. Pronto veremos esa cosa. Pronto. Muy, 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 muy pronto. Como les decía, empecé a juntar muchas cosas para poder venderlas y poder sacar dinero para comprar ciertas cositas para poner tanto en mi casa como en la isla propia y aparte un par de prendas. Y al haber invertido mucho con Tendo, me hizo un, me pidió un favor que no pude grabar en cámara. Y me dice sobre lo de su tienda. Necesito que recojas materiales para mí, para construir mi tienda. Y contamos con la colaboración de los vecinos. Ok, básicamente, vamos a preguntarle qué necesitas. Necesitamos 30 tablas normales, 30 tablas rígidas y 30 flexibles y 30 pepitas de hierro. Con todos esos materiales podremos construir una tienda en condiciones. Bueno, ya nos han donado algunos de los materiales que necesitamos. Ahora solo nos falta 30 pepitas de hierro. Desde ya, muchas gracias por tu colaboración. Así es. Esta es una tarea, entre comillas, fácil, porque en realidad los materiales no son difíciles de conseguir. Básicamente, lo que tenemos que hacer es acercarnos a los árboles y con el hacha... no la tengo. Bueno, con el hacha te acercas al árbol y van a salir unas tablas que son más o menos como... específicamente estas son las que van a salir. Nada más salen de estos tres tipos. Entonces, salen estos tres tipos de tablas y honestamente, en un solo día yo creo que puedes juntar los 30 de cada uno. No creo que sea cosa de que te tome más de un día. No creo, honestamente. Lo que sí te va a tomar más de un día es las pepitas de hierro. ¿Cómo se consiguen las pepitas de hierro? Bueno, para esto creo que Tendo te da esta pala porque honestamente no sabría explicar de dónde salió porque de hecho cuando me di cuenta dije, oh, tengo la pala. Pero en el episodio anterior no la tenía. ¿Por qué tengo ahora una pala? Muy probablemente Tendo te lo da, pero no me fijé. Entonces, como les digo, las pepitas de hierro salen de las piedras. Así que para sacar un mayor provecho de lo que te puede dar una piedra, yo les sugiero que se coloquen justo aquí y luego opriman A y luego giran hacia acá, oprimen A de nuevo y aquí se arma una esquina que a menos de que tú lo forces al aldeano va a brincar. Pero de otra manera se va a mantener, como pueden ver, se va a mantener como en un camino bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? Cuando yo golpe la piedra, el aldeano va a ser empujado, pero como no tengo un espacio para ser empujado, me voy a quedar en mi esquina, por así decirlo, y así podré golpear el máximo número de golpes que le puedo dar a una piedra. Así que vamos a ver qué nos entrega esta piedra. ¡Uh! Esta es otra cosa que yo les quería contar. Hay una piedra entre todas las que están en la isla que nos da absolutamente todo de dinero. Si no estoy mal, creo que es una piedra que nos entrega alrededor de 15.000 vallas o un poquito menos, pero la verdad es que sí ayuda muchísimo. Como pueden ver, estuve haciendo muchos, muchos encargos y por eso tengo bastante dinero. Entonces, bueno, ya ocupamos esto, así que vamos a regresarlo. Ok, bueno, ya vimos la piedra del dinero. Ahora quiero ver la piedra normal. Si es tan amable, señor piedra, ¿me puede mostrar su contenido? Ahí estamos. Vamos a ver qué contiene esta piedra. Ok, es una roca, una roca, otra roca, otra roca, una pepita de hierro, dos pepitas de hierro, otra roca y otra pepita de hierro. Como pueden ver, son ocho materiales los que no puede, los que no puede dar una piedra. Entonces, creo que ahorita mismo tengo disponible cuatro piedras, o sea, cuatro rocas de estas que puedo golpear. Si en cada roca me están saliendo aproximadamente tres pepitas, es evidente que en una, en un solo día no voy a poder hacerlo. Tendría que estar frecuentando las piedras a lo mucho unos tres, cuatro días. Si es que tengo suerte, ocuparía menos días, pero honestamente no sé cuál es la probabilidad de que salga piedra y de que salga, de que salga hierro, perdón. Entonces, pues sí, efectivamente, pues por eso estuve haciendo esto fuera de cámara, aprovechando un montón de movimientos. Aparte que atrapé uno que otro bicho que a lo mejor se me complicaba, como por ejemplo el caso del mosquito, que aquí lo tenemos. Este ya lo tengo repetido, pero dije, por si no vuelve a salir, es que es raro. Recuerdo, recuerdo que el mosquito es un insecto raro de encontrar. Y aparte, como es extra diminuto, pues sí es difícil incluso de verlo, porque si estamos paseando por acá a toda velocidad, es difícil centrarse en un punto. Entonces, sí, sí se nos iba a complicar, honestamente. Entonces, preferí, en cuanto lo vi, dije, ¿sabes qué? Lo voy a capturar y si hace falta lo explico. Y bueno, como les digo, Tendo me pidió esos 30 de pepita. Afortunadamente ya los tengo, no vamos a sufrir esperando que podamos conseguir lo que necesito. Y como pueden ver, adorneo un poquito mi casa, como les dije, con los puntos que estuve juntando y también con las monedas. Los tapetes son con las millas nook. Y lo demás fue cosa de... Bueno, por ejemplo, el escritorio y la silla de madera son porque salieron más globos de los que contenían un regalo. Esta silla creo que sí la pedí por compra. La cama está... Oh, es verdad. Ok. No sé si esto salió en video o no, pero de hecho creo que tengo clip de grabación. No estoy muy seguro. Ok, me costó encontrarlo, pero tengo este clip en donde estuve revisando algunos árboles porque necesitaba efectivamente dinero. Era una de las cosas que necesitaba aparte de los objetos. Pero si agitas un cierto árbol en específico con una muy, 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 baja probabilidad, te va a dar un especial y jugos... No recuerdan qué árbol fue. Ahí está. Es rarísimo que un árbol te entregue... Déjenme regreso el clip. Es... Como pueden ver ahí, es rarísimo... Ok, este fue el de la bañera, no fue la cama. Pero es rarísimo que un árbol te dé un mueble, pero es posible. Creo que tiene una probabilidad de 2% de probabilidades. No es que sea un árbol seleccionado, así como el tema de las avispas. En realidad el árbol es muy, muy raro que aparezca. Entonces, pues aproveché la oportunidad. Pero entonces si no fue la cama... No recuerdo cómo conseguí la cama, pero pues como les digo, algunas cosas fue porque las compré con las monedas porque Tendo nos los ofrecía. Otros fueron pedidos que hice por las millas NUC en el vallero automático. Y otros fueron por... Ah, aquí está. Esta fue lo que salió del árbol. Sí, por más raro que parezca. Ok. Entonces, pues como les digo, ya tengo en realidad las pepitas, que me salí mucho del tema ahí. Voy a ir por las pepitas y voy a entregárselas a Tendo o a Nendo. La verdad no me acuerdo quién es el que me estaba pidiendo esto. Pero bueno, la ventaja de tener una casa así como esta es que ahora tenemos, por así decirlo, como que un almacén. Así que si nosotros damos a la cruceta del lado derecho, tenemos acceso a ese almacén. Como pueden ver, hay varias cosas que normalmente no se habían visto antes. Esto me lo conseguí también con un regalo del globo. Pero esto sí lo pedí por compra de millas NUC. Luego lo voy a mostrar para qué sirve. Porque sí, tiene una función ese traje. Y aquí están las pepitas. Perfecto. Bueno, en las piedras también es posible que te salga pepitas de oro, pero es rarísimo. Es muy, 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 muy raro. Y otra cosa que te puede salir es bolas de arcilla. Que eso también son pues materiales para craftear otras cosas. No tengo nada más que presentar aquí. Bueno, y compré una carina que no es que tenga una utilidad como tal, pero pues sí es divertido usarla. Ok. Voy a aprovechar que ya estoy aquí y me voy a llevar las manzanas porque ya las quiero plantar. Neta, las necesito. No, gente, de verdad, me esperé a poder grabar para poder mostrar cuando planto las manzanas porque esto va a ser un momento histórico. Así que primero vamos a entregar las pepitas para que Nendo nos diga que ya tenemos que ponernos en acción y posiblemente ahora mismo nos van a pedir que pongamos la carpa. No estoy muy seguro, pero vamos a ver. ¿Qué tal, Nendo? Hola, Tony. ¿En qué te puedo ayudar? Pues aquí tengo lo de... sobre lo de tu tienda. Haré una donación. Ah, ¿quieres contribuir? Gracias por tu ayuda. Ya recibimos algunos materiales, pero aún faltan 30 pepitas de hierro. ¿Te las puedo pedir a ti? Pues aquí las tienes, Tendo. Ya las tengo. Cielos, con eso ya tenemos todo lo necesario para poder construir la tienda. Y por tu activa colaboración con los materiales necesarios, quisiéramos pedirte algo especial. Dado que has puesto tanto empeño, ¿por qué no nos haces el honor de elegir perfecto la ubicación? Ok. Así, por lo menos al día siguiente ya sé que voy a tener la tienda disponible. Mira, qué emoción. A ver con qué lugar nos sorprendes. Ok. Tengo más o menos una idea de dónde quiero la tienda. Así que vamos allá. Ok. Mi idea para poner la tienda. Primero que nada, ¿qué tan lejos estamos de el puerto? Ok. Aquí está el puerto. O más bien el aeropuerto, más bien. Bueno, esto lo vamos a ver después. Pero sí me interesaba saber dónde estaba. Ok. Si eso está aquí. De hecho, ¿puedo ver el mapa? Ok. Ya necesito más espacio. Ok. No pasa nada. Voy a colocarlo en un lugar random de momento. A lo mejor ponerlo a un lado del... La verdad es que no me conven... Me siento mal poniendo esto aquí, pero... Vamos a poner la tienda aquí. Luego la voy a acomodar más bonita. ¡Uf! No, no, no. Espérate, no. De momento la voy a poner aquí y pronto recuperaré ese espacio. ¿Cómo se vería aquí? Vamos a ver. Ahí está la tienda. Mininook. Ok. ¿Qué tal está este espacio? ¿Bien? Sí, me parece perfecto. Vamos a llevárnoslo. Bueno, más bien vamos a poner el espacio. Vamos a apartarlo. No sé. Ahí. Aquí irá la tienda. Le dará más ambiente a la isla. Sí, de momento le dará más... Más... Más imagen. Más... No sé. Civilización. No sé. Ok. Entonces ya cumplimos con esto, Tendo. ¿Qué es lo que procede a hacer ahora? ¡Toni! Ya colocaste el kit de tienda. ¡Bien, bien! Vamos a poner todo de nuestra parte para poder abrir al público mañana. Excelente. Por eso lo quería colocar el día de hoy. Porque si esa tienda está disponible ahorita, podemos comprar más cosas el día de mañana. Y por cierto, vallero automático. Otra cosa que se me olvidó. Otra vez se reinició la cuenta. Pero lo mantuve por un buen tiempo que me estuviera dando buena cantidad de millas. De hecho, vi que el límite es en 7 días deja de aumentar las millas. Y te estará dando diario 300 millas. Entonces, quieran o no, es una buena cantidad. Pero pues bueno. Vamos a agarrarnos esas 80 millas. Y como les digo, aquí en canjear millas nook fue en donde conseguí mis cosas. Que por cierto, tengo 7 mil. Organizar mis bolsillos me va a servir muchísimo. ¿Quisieras canjear 5 mil millas para organizar tus bolsillos? La verdad es que sí. La verdad, lo voy a necesitar. Se va a ampliar este... Se va a imprimir este artículo. Ok. Se imprimió tu pedido. Ok. Ah, ya entiendo. Me quedó claro. Ok. Aprendí algunos trucos para organizar mis bolsillos. Ahora podré llevar aún más cosas. Así es, gente. Ese ticket nos enseñó a llevar una línea más de cosas. Esto me va a ser muy útil. Todavía nos faltó una expansión de otra línea. Pero creo que todavía no la puedo comprar. Sí, no la puedo comprar todavía. Creo que son... Más bien me lo dan. Bueno, aquí están las alfombras. Estas son las alfombras que pedí. Estas son la pared y el suelo que compré. ¿Qué más compré aquí? Creo que compré un gorro. No me acuerdo. Creo que compré una de estas dos camisas. Aquí está el traje que les había mencionado ahí en mi casa. Y herramientas fantásticas. No me alcanza, pero... Pero sí son cosas que quiero comprar más adelante. Ok. Ah, y otra cosa. Gente. ¿Ven la cantidad de dinero que tenemos? 97.355 vallas. ¿Qué les parece si nos asomamos un poquito a la deuda que tenemos a nuestra casa? ¿Les parece? Vallero automático. Ok, debemos 98.000. Nosotros tenemos 109.000. Así es, gente. Voy a pagar mi préstamo. Con efectivo. Y lo voy a pagar absolutamente todo. Y así no tengo deudas. Gracias por usar este servicio. ¡Excelente! Terminé de pagar mi otro préstamo. Así es. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué gasté tantísimas vallas de golpe siendo que las puedo pagar de poquito a poquito? Porque ahora puedo hacer esto. ¡Ah, Tony! Mis más sinceras felicitaciones por haber terminado de pagar el préstamo. No esperaba menos de ti. Pero de todos modos, hay que celebrar ocasión como está, ¿sí? También es un buen momento para reflexionar sobre lo que ya tienes y ver lo que necesitas. Sí, sí. Seguro que tu casa es muy cómoda tal como está. Pero, ¿y si te digo que podría ser más grande? Pues te lo digo, sí, sí. Y ahora que menciono el tema, te dejo para que las reflexiones. Ven a verme cuando quieras obtener más información, ¿sí? Así es, gente. Podemos ampliar nuestra casa. Y de hecho, voy a solicitarlo ya. Se trata de mi casa. En tu caso, te recomendaría ampliar un poco más la casa, ¿sí? Eso te costará unas 198 mil vallas que tendrás que devolver después. ¿Te interesa? Sí, adelante. Es un gran número, pero sé que puedo con él. Estupendo, has tomado una buena decisión, sí. Empezaré los preparativos para la construcción ahora mismo. Por cierto, sería un buen momento para cambiar el color del tejado, si tienes ganas. No, la verdad es que el verde se ve bonito. No, 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 no. Dejémoslo en el verde. No lo quiero cambiar, Tom Nook. No lo quiero cambiar. Déjalo en el verde. Se ve bonito el verde. Muchas gracias. La casa estará lista por mañana. Bien, qué bueno que tenemos esto todo listo. Y voy a aprovechar de una vez... ¿Cuánto tenemos de video? 20 minutos ya, wow. Qué rápido pasó el tiempo. Gente, hay una cosa que les tengo que mostrar porque esto es demasiado, demasiado, demasiado. Como les dije, estuve haciendo muchas cosas fuera de cámara. Obviamente esas cosas aplicaron para mi ya Snook Plus. Y tengo un montón de logros que reportar. Primero que nada, el de golpear las piedras que lo hicimos al inicio del video. Y bueno, vamos a empezar. Perfección en la pesca. Aprender a pescar es fundamental para la prosperidad en una isla remota. Nooking. Anima a todos los isleños a dominar el manejo de la caña. Así, básicamente, pues, pescar te da millas, Snook. Ah, ¿qué más hice? Insectos a mí. Cazar insectos y ganar millas. Así de fácil. Básicamente, pues, mientras más capture insectos para la captura pedia, pues me dan millas. Luego tenemos herramientas caseras. Si las herramientas se te rompen, construye más. Así es. Nos van a dar millas tanto por si se rompen, por si construimos más. Y eso está muy chingón. Luego tenemos, ¿tienes madera? El objetivo de Nooking es el desarrollo de la isla y para eso se necesita mucha materia prima. Sí, esto es básicamente porque estuvimos recolectando troncos. Ya ven que nos pidieron la madera rígida, la madera común y no sé cuál otra. Entonces, pues, básicamente nos están dando dinero por talar árboles, lo cual sería contraproducente porque estamos afectando a los animales y al medio ambiente. No sé por qué nos premiarían por esto, pero bueno. A los golpazos. Golpeaste una roca ocho veces seguidas. Esto es la primera vez que golpeas una roca con la estrategia que les comenté. Si logran hacer eso, pues les dan un premio que incluye 500 millas, Snook. Bastante buena. Luego tengo, como les digo, tengo muchos, muchos logros. Destreza con la maleza. Esto es básicamente porque me aventé a quitar toda la maleza y aparte la vendí. Ahí estamos. Flores que adoras. Siembra flores, embellece la isla y te hace ganar millas. Básicamente, pues, plantar flores me está dando millas. Y el próximo objetivo son 50 flores plantadas. Eso va a ser más adelante. Ok, que llueva. Si ayudas a que crezcan las flores regándolas regularmente, yo te ayudaré a ti con una lluvia de millas. Básicamente, si riegas tus plantas, pues, te van a dar millas. Así que, la verdad es que conviene regar las plantas para otro objetivo que mencionaré más adelante. Fruta fructífera. Ok, cada isla tiene su fruta autócarat. ¿No puedo decir esa palabra? Esa madre. Es de noche. No quiero leer. Pero eso no significa que no puedes cultivarse de todo tipo de árboles frutales. Ah, ok. Es que lo que pasó, básicamente, estas seis casillas son todas las frutas que hay en el juego. Y como plantamos la fruta local, pues, es la fruta con la que nos están premiando. Todavía nos faltan otras cinco frutas. En realidad, ya tenemos una fruta secundaria, que es la manzana, pero eso lo van a premiar después. Gana con el mar. Recibes millas nook en función de la cantidad de conchas marinas que vendas. Básicamente, las conchas marinas que se ponen a la orilla del mar, si las agarras y las vendes, pues, te dan millas aparte. O sea, te dan monedas, te dan vallas y aparte te dan millas. Eso está muy, muy genial. La casa de tus sueños. Esto es cuando pides ya tu casa. Y todos esos son los, por así decirlo, las mejoras que le puedes hacer a tu casa. Así que, pues, de momento, nice. Construir el hogar de tus sueños es bueno para ti y bueno para nuestra comunidad. Así que, ahí van nuestras millas nook por querer disfrutar de la vida al máximo. Sí, sí. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Interiorizado. Ok, creo que esto es por agregarle muebles a mi casa. Ok, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, de tantas cosas que hice, ya tengo las millas que tenía al principio del video. Depositando en el depósito. Básicamente, usar el tema del depósito o del almacén en mi casa, pues, te da millas. Estoy a guardar una única cosa, una cosa más para tener la siguiente mejora. Qué nice. Millas a millares. Ok, creo que esto es por usar, sí, el programa de millas nook. Por haber hecho compras. Ok. Tengo que hacer 50 compras para la siguiente. Ok. Hay que ahorrar, gente. Hay que ahorrar mucho. Ok. Adiós deudas. Imagino que esto es por lo de la casa, ¿no? Creo que sí. Ok. Contribuyente responsable. ¡Wow! ¡Mil millas! ¡Wow! Ok. Ya tengo más millas de cómo inicié. ¿Estás bien? Oh, ok. Gente, cuando tú agitas un árbol, hay una pequeña probabilidad de que salgan avispas. Esas avispas te pueden picar. Y si te pican, te pasa esto. En la isla también habitan criaturas que son como para que te dé un soponcio, ¿ok? La próxima vez ten la red a la mano y que no te fallen los reflejos. Compensarás, compensarán estas millas del disgusto. Básicamente, creo que si te pican dos veces las avispas, te desmayas. Y no importa dónde estés, te regresan a tu casa. Entonces, pues, básicamente, si te pasa eso, te van a dar millas. Así que es bueno dejarte picar. ¡Qué raro se escucha eso! Regalos caídos del cielo. Ok. Creo que esto es por romper los globos. Ajá. Rompí. ¡Wow! ¿Ya rompí 10 globos? ¡Qué rápido! Eso es demasiado rápido. Ok. Haciendo realidad los deseos. Ok. Esto es otra cosa que, de hecho, lo voy a recibir, pero no lo voy a comentar. Quiero ver si puedo... Si tengo suerte de que ocurra otra noche para eso. Sacudido de mueble. Básicamente, si se sacude es un árbol. Hay rumores de que a alguien de la isla le gusta esconder muebles en los árboles. ¿Por qué no intenta sacudiros unos cuantos a ver si cae algo? Ok. La verdad, como les digo, esta es una misión que va a costar un poquito porque es muy raro que pase eso. Ok. Ya recibí todo. Recibí 10.390 millas. O sea... ¡Qué locura! Vamos a aprovechar para hacer un par de pedidos. Porque la verdad sí me interesa. Voy a hacer el de herramientas fantásticas. Básica y sencillamente porque ya las voy a empezar a necesitar. Voy a necesitar más... No sé cuánto le quedé a mi pala para romperse. Así que la verdad sí quisiera los demás materiales. Los E3 se guardaron en la aplicación. Gracias por usar la terminal NUC. Ahí estamos. ¡Excelente! Ya se fabricaron herramientas más resistentes. Ahora no se romperán tan fácilmente. Ok. Y también quiero hacer otro par de pedidos. Voy a pedir el de mis diseños profesionales para hacer la misión de los diseños. La verdad es que esto sí te facilita mucho porque te agrega un apartado en donde creo recordar que puedes leer códigos QR pero eso es en la aplicación del teléfono móvil. Entonces pues la verdad eso me va a facilitar mucho. Tengo la versión profesional de la aplicación mis diseños. Ahora mis creaciones serán más grandiosas. Creo que incluso te agrega para poder poner cuadros, pinturas y demás. Está muy genial la verdad. Ok. Y por último quiero hacer un par de compras que van a ser para el próximo episodio que son estos. Cupón de millas NUC. ¿Para qué sirven estos cupones? Lo siento gente pero los voy a dejar con la intriga de qué será. Ok. Nosotros queremos este cupón. De hecho voy a comprar otro pero voy a cortar para hacer esto más rápido. Ok. Ya compré mis dos boletos. Ahora. Ah la verdad es que ya llevamos mucho tiempo de video. No sé si arriesgarme a hacer lo que quería que era pasarle los insectos y los. No creo que eso mejor me espero mañana. La verdad sí yo creo que voy a hacer eso mañana. Pero lo que sí voy a hacer ahorita es lo que había dicho al principio. Plantar las manzanas. Gente. Ha llegado el momento. Este tipo de progreso me va a ayudar muchísimo. Pero muchísimo. Para el tema de ingresos. Vamos a plantar nuestra primer manzana. Ahí está. Y tenemos notificación. Así es. Tenemos fruta fructífera. Ya tenemos las manzanas. Excelente. Nos faltan cuatro frutas. Hay una fruta que es muy fácil de conseguir. Las otras dos. Más bien las otras tres. Sí son un poquito complicadas de encontrar. Pero no pasa nada. Las vamos a encontrar sí o sí. Y en el caso de que se me complique. Pues tengo algún amigo que me podría proporcionar la fruta. Tampoco me lo voy a complicar mucho. Voy a plantar esta otra aquí. Y voy a plantar la siguiente manzana. Aquí. Hay que dejar un buen espacio para que tengan... Pues valga la redundancia espacio para crecer. Y bueno. Antes de irnos. Voy a explicar lo que había mencionado del destello de por acá. ¿Dónde está ese destello? ¿Dónde está? De este... Ahí está. Perfecto. Ok. Esta es otra de las cosas que me ayudó muchísimo para poder generar muchos ingresos. Si nosotros cavamos aquí... ¡Sale dinero! Desenterraste una bolsa de mil vallas. A ver. Y van a decir... Tony. Pero mil vallas es muy poquito para que hayas generado tantísimo dinero como para poder pagar tu deuda. Sí, lo sé. Pero si nosotros juntamos nuestro dinero... Como pueden ver, tengo doce mil vallas. Si yo saco una bolsa de diez mil... Y... No sé. ¿Qué pasa si lo enterramos? ¡Oh! Sale un roblecito. Hmm. Pero no es una fruta lo que planteé. Ah, bueno. Es una historia de fantasía, gente. Es un juego de fantasía. Básicamente, nosotros podemos enterrar dinero y sale un árbol del dinero, efectivamente. Por eso este árbol tiene dinero. Por eso este árbol tiene estas bolsas de dinero. Precisamente porque me salió un destello como ese y enterré las vallas. Creo que el máximo que puedes enterrar son diez mil porque si se te ocurre enterrar once mil, quince mil o más... No te va a dar esas vallas. O sea, suelta tres bolsitas con la cantidad que tú hayas enterrado. Pero si pones más de diez mil, no te va a dar esos diez mil... Ese exceso de vallas que tú le pusiste. Así que como el máximo es diez mil, pues la neta, treinta mil vallas... Para... O sea, de un golpe, o sea, de una. Soltarte treinta mil vallas de una, la verdad es que es buenísimo. Y si atiendes... ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Oye, Tony! Oye, ¿sabes cómo funcionan las emociones, no? ¡Uh! ¡Esto es nuevo! Por ejemplo, cuando estás contento, el cuerpo te pide moverte de cierta manera. ¡Raro! A lo mejor... ¿Raro? A lo mejor. Pero es muy divertido. Y ayuda aún más a que los demás sepan cómo te sientes. Para expresar tu dicha, oprime ZR. Aseguro que te encantará. Y además es un ejercicio aeróbico brutal. Ok. Voy a decirle a todos en la isla que te muestren sus emociones. Así que pregúntales de acuerdo. Pregúntales de acuerdo. Ok, esto es nuevo. No tenía pensado que pasaría el día de hoy. Aprendí una emoción. Ahora podré transmitir lo que siento a los demás. Ok. Sí, efectivamente. Las emociones te las desbloquean siempre y cuando tengas una buena relación con tus vecinos. Y si pasas cerca de ellos, te van a decir... ¡Ey! Este... Te presento una nueva emoción. Vamos a ver cómo reacciona... Uy, bueno, bueno. Vamos, captúralo. Es tuyo. Dale. Ya lo tienes. Ay, qué pendeja. Ok, no, pobrecita. Vamos a animarlo un poquito. Venga. Vamos a aprovechar nuestra nueva emoción. Y le valí cuete. A ver, espérate. Vamos a mostrarle nuestra emoción. Bueno. No le gustó. Creo. Ey, ¿qué haces por aquí? Cuéntame algo. Me encanta cuando tenemos días tan chéveres como hoy. Todo lo que haga hoy me va a salir atómico. Ok. Bueno. Con eso creo que ya cumplí. Ok. Dominando emociones. ¿Ya aprendiste alguna emoción? Celebremos este momento especial con millas. Muchas gracias Tom Nook por llenarme de créditos y dinero y demás cosas. Ok. Pues sí, yo creo que lo que falta lo haré para el próximo episodio, gente. Ya está demasiado largo este episodio, así que vamos a dejarlos aquí. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido, si fue así, ayudenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal, por favor, suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales donde les publico alguna que otra cosa de mi vida real o cosas a donde voy, cosas en lo que trabajo y bla, bla, bla. Pero aparte también les aviso si hay nuevo video, así que estén muy atentos. Y también abajo en la descripción les dejo un video misterioso. Gente, muchas gracias por ver y estén atentos porque el próximo episodio hay más cosas por mostrar. Vamos a entregar los insectos y los peces que hemos estado capturando para Sócrates y veremos qué tal la tienda, veremos qué más podemos sacar de ahí y pues veremos qué más podemos hacer durante el momento. Oh, y también hay que estrenar nuestra nueva casa porque va a tener nuestras nuevas actualizaciones. Es verdad. Así que eso, gente. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Bonita noche, adiós.